Cámaras de vigilancia del C5 mexiquense captaron el momento en que varios conductores se detienen para poner a salvo a un perro que deambulaba la tarde de este 20 de septiembre en Boulevard Luis Donaldo Colosio, cerca de la caseta Chamapa, dirección Toreo, en Aucalpan. Sin embargo, el operador de un tráiler no consigue frenar y provoca una carambola. Servicios de emergencia acudieron para atender a las personas lesionadas. Gracias.